Hola, pues en este vídeo os enseño a hacer el maquillaje que llevo una sombra de ojos como granate con ultra sombra gris y el eyeliner negro y nada, pues espero que os guste vais a ver el maquillaje, todos los pasos uno a uno la base de maquillaje, las correcciones, los polvos, ojos, colorete y labios y luego para terminar he dado un poco de iluminador así que nada, pues espero que os guste y ahí tenéis el vídeo pues voy a utilizar el estudio Sculp, ¿vale? el número 37 de MAC o Gracias. El corrector es este, no viene el nombre, se me ha desgastado, es de Criolan, ¿vale? Es el tercero más claro o el segundo más clarito, creo. Gracias. Gracias. Para matizar uso unos polvos sueltos de Peggy Sage, ¿vale? Pone nacalado, ¿vale? Son unos polvos que no tienen color, es muy clarito y no aportan color, ¿vale? Entonces uso una brocha un poco más delgada para matizar el corrector y luego una más grande para matizar todo el resto. Vamos a utilizar una sombra de L'Oréal, es el número 208. Vienen dos tonos, uno es el Rose Prume y el otro el Pink Plume. Es un rosita clarito y el otro es como si fuera un granate. ¿Vale? Para ello primero voy a usar, voy a usar el tono oscuro, lo voy a dar con una brocha un poco más ancha en todo el párpado móvil y luego con una un poco más suelta voy a difuminar. Gracias. 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 el siguiente paso el fluid line de mac vale es el black track para ello voy a usar un pincel completamente plano para delinear y uno que es oblicuo un poco más gordito para difuminar esa línea y 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 ahora vamos a usar la sombra negra el número 82 bueno es un gris oscuro aunque aquí se ve más negro el número 82 gris velvet y voy a usar un pincel un poco más duro un poco más plano y voy a difuminar con el anterior y 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 hasta pronto